Más que lo conozco, repito, como un día florero, que por mi calle pasaba, el signo del día de hoy, porque siempre cantaba, un día de que un día, 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 un día. Más que lo conozco, me 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 lo conozco, mira, me parecía tan lujo, porque yo me le contesté, pero confío con dos, con la flor de medalla, todo el vino lleno de amores, nada había bien falta, gracias a Dios, sin poço, ni las dole, 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 ni las dole. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!